Siempre todo lo quiero controlar Con mis propias fuerzas caminar Mi orgullo no me deja ni pensar Pero hoy lo quiero ya soltar Se me hace difícil aceptar Que arriba hay alguien más grande que yo Y tengo que recordarme Sus planes siempre son mejor Siendo todo lo que soy Mi vida entera a ti te doy Donde tú me envíes voy Ya sé frente a quien yo estoy Alguien más grande que yo Alguien más grande que yo es el que vive en mí ¿Qué sería de mí sin ti? A mi soledad pusiste fin Cobro sentido cada cicatriz Y yo tengo que ponerme pa' mi número Porque todo lo que logra en esta tierra eso es efímero Si ve algo muerto en mí Señor redímelo Quiero crecer si me equivoco en algo porfa dímelo Brindo mi voluntad a tus pies Yo quiero ir a donde me envíes Haciendo mi voluntad fracasé Por eso quiero que tú me guíes Como Jakey Lee a mí me mata el orgullo Pero todo te entregué y ya todo es tuyo De este inmenso amor ya no huyo Donde quiera que me envíes contribuyo Aunque se me hace difícil aceptar Que arriba hay alguien más grande que yo Y tengo que recordarme Sus planes siempre son mejor Brindo todo lo que soy Mi vida entera a ti Y te doy Donde tú me envíes Voy Te hace falta alguien Yo estoy Alguien más grande que yo Qué difícil se me hace poder comprender Que hay uno que tiene todo el poder Y me cuida Vela por mi vida Me da la sanidad Para mis heridas Más grande que yo Difícil de aceptar Me orgullo por la nube Tengo que estrellar Mi mente con tu mente La quiero moldear Necesito que tu paz me pueda mil odiar No puedo más Yo quiero más De ti Lo voy a lograr Yo quiero honrarte a ti Y es que Siempre todo lo quiero controlar Con mis propias fuerzas caminar Mi orgullo no me deja ni pensar Pero hoy lo quiero ya soltar Se me hace difícil acertar Que arriba hay alguien más grande que yo Y tengo que recordarme Sus planes siempre son mejor Brindo todo lo que soy Mi vida entera a ti Mi vida entera a ti te doy Donde tú me envíes voy Ya se enfrenta a quien yo estoy Alguien más grande que yo E.M.C. homie Mikey Medina E.M.C. 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 Sensei Wey